Estamos en la ciudad de Bogotá en Colombia Estamos en el apartamento del amigo Rubén Toledo Un gran coleccionista de discos y de, bueno, de videos Él es un gran impulsor de la llamada música latina Lo que conocemos como salsa Muchísimas gracias Rubén por permitirme compartir una entrevista Con, yo considero que es el único y verdadero rey del mambo El maestro Tony Molina Quien nos va a compartir su testimonio acerca de su vida y obra musical Estamos aquí en el apartamento del amigo Rubén Toledo Que todos lo conocemos Él es un gran percusionista Lo vemos tocando tumbadoras, bongoes Ahora tiene otra faceta que es empresario musical Sí, sí, bueno, él fue en su época En sus años mozos fue un bailarín de salsa también conocido También, sí Bueno, aparte de eso pues tiene una emisora muy importante Que se llama Ciudad Salsera Y mira si es importante que se está escuchando por el resto del mundo Quiero confesarles que Rubén y el maestro Tony Emiten semanalmente un programa que se llama Los Reyes del Mambo ¿Cierto maestro? Oh sí Tengo que confesarles ¿Cuántos programas? Ciento sesenta y pico Ciento setenta Ciento setenta Ciento setenta Perdón Hoy es 27 de abril del año 2018 Estamos aquí en el apartamento del maestro Rubén Toledo Muchas gracias Rubén y a Martica por su amabilidad aquí en su casa Vamos a compartir con los amigos salseros del mundo Un, digamos, un resumen de la vida y obra musical del maestro Tony Molina Maestro, antes de seguir Sí señor Vamos, te hay que dejar de saber al público que Rubén es mi representante en Colombia Sí señor El que me ha traído aquí Rubén un saludito aquí por favor Un saludito aquí Rubén Sí Ven Rubén Este es el amigo Rubén Darío Toledo Aquí lo ven No tiene pelo Pero es muy brillante Desde que empezó a representarme Bueno, yo tengo que decirle que Rubén es muy reconocido Yo me le bajo el sombrero en la música Porque él tiene un concepto en la música salsa como casi que ninguno Él es de un genio bien sabroso Pero en asuntos de música El hombre tiene un criterio y un concepto bravo Tengo que felicitarlo personalmente porque es uno de los impulsores de la llamada música latina o salsa Así que Rubén muchas gracias Mañe gracias Porque gracias a Rubén Y maestro con todo respeto lo digo Él ha hecho revivir a esta gloria de la revivir musicalmente quiero decir Y ahorita le voy a hacer una pregunta a Rubén de cómo se conocieron Por lo pronto Gracias, gracias a ti por toda esta labor que también haces Porque creo que aparte de todas las cosas Manuel Rodríguez es el único caballero que está llevando la música nuestra La música colombiana en todas sus facetas Por nuestra emisora Ciudad Salsera Cosa que le aplaudo efusivamente Porque es que ya no hay programas de música colombiana Se acabaron Entonces de verdad que mañas Gracias Rubén por la oportunidad Si quiero decirle a los amigos que nos ven Si yo tengo la oportunidad de compartir un programa que se llama Música Tradicional y Popular Colombiana por Ciudad Salsera Lo pueden escuchar ahí Y nada Rubén pues mil gracias Bienvenidos a esta gran entrevista con el maestro Tony Molina Y la maestra Manuel Yo tengo que decir que los programas que haces y las salseras son de lo mejor Pero también tengo que decir que mi favorito Uno de mis favoritos es el que hace mi amigo Maña En cambio yo mi programa favorito se los digo así Es Los Reyes del Mambo Todos son buenos pero ese es el que más me gusta a mí Gracias Porque viene de la fuente del maestro Tony Que vivió esa época de los años 50 y 60 En el Nueva York y en todo ese Caribe Y él nos va a comentar todo eso Maestro vamos a sostener un diálogo informal Y yo le voy preguntando Y usted va respondiéndole a los amigos que nos van a ver De los salseros y todas sus memorias ¿Listo? Seguro Vámonos Maestro ¿Cómo es su nombre completo? Mi nombre completo es Dante Antonio Molina ¿Usted dónde nació maestro? Nací en Mayagüez, Puerto Rico ¿Cuándo y dónde? En 1900, diciembre 11 de 1927 De madre puertorriqueña Nacida en Mayagüez también Y padre venezolano Nacido en Cumaná, Venezuela Ah, usted tiene raíces de Venezuela Oh, sí, tengo sangre de Venezuela corriendo por mi cuerpo Muy bien, qué bien, excelente Bueno maestro, entonces cuéntenos cómo fue su niñez ¿Dónde estuvo usted? ¿Cómo surgió con la música de niños? Bueno, te digo maño, mira Papá era vaporino Trabajaba en los tanques de aceite Que venían de Venezuela Sí Para los Estados Unidos En uno de esos viajes Llegaron a Mayagüez Y allí conoció a mi mamá Y entonces ahí empezó esa cosita Se casan Él la manda para Nueva York Y entonces cuando ella quedó embarazada No sé por qué Nunca supe Por qué le dio esa cosa De mandar a mi mamá De nuevo a Mayagüez Para que me tuviera a mí Y hizo eso Y entonces después Como a los tres meses de yo haber nacido La manda de nuevo para Nueva York Brooklyn, New York Entonces ahí me crié Ahora, la parte musical pasó algo así Mi padre cuando venía de viaje Hacía una parada inmediatamente Por los establecimientos de música Donde vendían la música Sí Y entonces Y siempre buscaba los últimos que salió Y los tenía para la casa Y él le encantaba sentarse así en la sala Y en la sala había un clavito Con unas maracas y nando Él ponía Teníamos una radiola Me acuerdo Me acuerdo de esas de maniqueta Sí En aquel tiempo Las ponía Ponía los discos Me daban las maracas Para que yo las tocara Ahí empecé yo A escuchar música Y oía toda la música Desde los artistas Que estaban grabando Para que el tiempo Estamos hablando De qué década maestro Treintas o cuarentas No Yo nací en el 27 Por eso estamos hablando Así que vamos Cien Treintas O treintas Yo tenía seis, siete, ocho años Estamos hablando en Nueva York Nueva York Brooklyn, New York Brooklyn, New York Yo soy un Brooklyn Los Dodgers New York New York También Entonces Ahí empecé a escuchar la música ¿Qué tipo de música Escuchaban esto? Bueno Las grabaciones De los artistas cubanos Que iban a Nueva York A grabar Para la RCA Victor Era La casa Mencionamos Unos o dos artistas Yo oía A Návila Oía Conjunto Casino Que bueno A Mencerón Y los muchachos Mariano Mariano Sí Bueno Todos esos De aquel tiempo Y aparte De los puertorriqueños Como Davidita Cantante Davidita Entonces Ferrer Que era el que cantaba Segunda voz Los buenos El trío San Juan Todas esas agrupaciones De aquellos años Y ahí Empecé a coger Esas cosas Y entonces Papá Llevaba a mamá Los bailes Cuando la llevaba Ya yo tenía Como 11 o 12 años Él me llevaba Con ellos Me sentaba En una mesita O una silla Al frente de la orquesta Y yo me sentaba Ahí toda la noche Y me compraba Una sordita Y yo tomándome Mi sordita Y viendo A la orquesta Tocando Y a los cantantes Cantando Al frente Y ahí Empecé Me empezó El sueño Ese Y entonces Ya llegaba Para ese tiempo Ya yo estaba soñando Cómo sería Cómo yo quisiera Ser uno de esos Cantante O músico Cantante Cantante Ok 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 Yo me miraba Yo miraba A la orquesta Así todo el mundo Pero los cantantes Al frente Siempre Eso Y entonces Eso se empezó A inculcar Mi corazón Que bueno Si eso Y por ahí Seguí Seguí Escuchando Tocando Y escuchando Música De las diferentes Agrupaciones Entonces Ya Cuando tenía Como 15 años De edad Me Oh Antes de eso Cuando yo iba A los parties En las fiestas De la casa Sí Ya me decían Dante Ven cántate un numerito Todavía no decían Antoni No no Cante Dante Es cuando iban a contar El bizcocho Porque era un cumpleaños Y conseguía Ven cántate un numerito Porque ya yo estaba Talabriando Y cositas Zones Y guanachas Y... No, no Polaguitos De Daniel Santo Ok Desde aquel tiempo Sí Y rienda Medianoche Y cositas Y ahí se seguí Por ahí Entonces un señor Un día Me encuentra En la calle Voy a andar Yo tenía 15 años Y él se llamaba Carreón De apellido Carreón César Carreón Como Luisito Carreón Y tenía una agrupación Que se llamaba Alma 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 Bueno Ahorita me viene Alma Borinqueña Alma Boricua Ah Boricua Alma Boricua Entonces Me dice Mira Yo te he oído Y tú podías cantar Bastante A ti te interesaría Cantar con Agrupación mía Y yo Lo miré Incrédulo Tú sabes Y 15 años Y entonces Yo digo Pero Sí Yo no lo he oído Usted tocar Me dice Yo tengo una agrupación Yo toco el 3 Mi hermano toca La guitarra Una trompeta Tenemos Un bajista No era bajista Era Marímula Marímula Dundo Ok Marímula Sí, sí Tenía Cuatro teclas Como el son Primitivo Son cubano Viejo Así Era Entonces Me invitó Para un ensayo Y llegué Y yo Escuché La música Y ahora Los números Que estaban tocando Era lo que yo Sabía De la radio Y de los números De oyendo Los cantantes Bueno La cosa es que Estuve con La agrupación Me pare Como dos años Como dos años Estuve con ellos Entonces Como a los 17 A los 17 y medio Hago Un trío Dos guitarras Y yo Cantando Y ya Para ese tiempo Yo estaba tocando Un poquito De Y entonces Empezamos a tocar En una barra Que se llamaba Rudy's Bar La gente Iba a tomar Y a bailar Había Dos guitarras Una de las guitarras Era El papá Fico Federico Maldonado El padre De Vichy De Vichy De Vichy De Vichy Y mira Si hace tiempo De eso Vichy Había nacido Para ese tiempo Cuando Yo iba A la casa De él A ensayar Con el trío Vichy Era un baby Y yo jugaba Yo jugaba Con él En mi espalda Y lo jugaba Y lo besaba Y le di el nombre De Kukutz Kukutz No sé a dónde Me salió Pero Kukutz Y el padre Más tarde Cuando me encontró Me decía ¿Cómo está Kukutz? Oh Kukutz Está bien Bien Está tocando Pues sí Como Como tres años O algo así Estuvimos Tocando juntos Nos separamos De momento Viene un señor Que se llamaba Torres Apellido Torres Cantante Y había Habido ya A menudo A la barra Y estaba Escuchaba Me dice Mira Tony ¿Por qué no Te vas conmigo? Yo quisiera Llevarte a la unión De los músicos Para que Y introducerte A diferentes Directores de orquestra Así eso Porque allí Te puedes Ganar Unos billetes Muchos más Más grandes Y coge Y aprende más Yo con seguro Hice una cita Con él Fui a su casa Me llevó Al Hall A donde están Todos los músicos Los músicos Los lunes Miércoles Y viernes Tenían Un salón grande A donde iba A buscar trabajo Entonces me llevó Este miércoles Y me introdució Y para acá De momento Me sale Un trabajito Con un señor Pianista cubano Que se llamaba Lázaro Pintero Un pianista De Cuba Ahora yo tengo Para ese tiempo Tengo como Algunos 17 O 18 años Por ahí Lázaro Pintero Era el arreglista Para una cantante Que se llamaba Eva Garza Sí ¿Ha oído Eva Garza En tu vida? Tal vez Muy grande Fue una cantante Muy grande Que también Grababa Para la Colombia Y para Así es Sello Colombia Sí Estuve con él Con Lázaro Pintero En un nightclub Que se llama En el Village De Nueva York Village Gate No Pero no era Era en la región Esa Que se llamaba El Village Sí Y ahí Estuve con él Como dos años De momento Ya para ese Tiempo Tengo Como 18 A 19 Termino Con él Después De un par de años Y empiezo A trabajar Así Con Un día Aquí Otro día Con diferentes Directores En la Unión Sí Hasta A la edad A la edad De 20 años Ah Antes de eso Yo estaba Yendo a la escuela También Ah Ya yo estaba En high school La escuela superior Ok Y en la escuela superior Conocí a un joven Que se llamaba Johnny Conquert El nombre Johnny Conquert ¿Qué? Conocí ¿Sí? Pianista Sí Pianista Para ese tiempo Estaba comenzando A tocar Un poquitito De piano Y entonces Yo me iba Después de la escuela Me iba a comer A su casa Y yo Yo no sabía Nada de piano Pero ya tenía La mente Un poquitito De Tututum Tintin Cosía Y yo le daba Ideas Él siguió estudiando Y de momento Conocí a un señor Del nombre Luis Barona Pianista De los mejores Para ese tiempo Cubano Cubano Porque ese Sí Sí Barona Y la mamá Tenía un conservatorio De música Era maestra De piano Y de todo Luis Barona Fue el maestro De Charlie Palmeri De Eddie Palmeri De todos Los grandes Pianistas De Nueva York De aquellos tiempos De aquellos tiempos Ahí lo conocía Luis Barona De momento En mi vida Entra otro Otro Joven Que se llamaba Se llamaba Mario Cora Trompetista Sí Ese trompetista Más tarde Con Cortigo Sí Y después Muchos años Con 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 Rodríguez Sí También Estuvo un rato Y después Con El El Bombocero De Puerto Rico Roberto Roberto Roena Él fue El Director musical De la orquesta Roberto Roena Por muchos años Muchos años después Johnny Conquere Yo le bautizo Una hija Y Compadre Y Mario Cora Me bautiza Un hijo Compadre Eramos Siempre así Siempre así Todo Todo Y nos buscábamos Y hacíamos cosas Junto Y eso Y Cuento Treborico Treborico Se entendían Seguro que sí Entonces De momento Johnny Conquere Yo tenía 20 años Johnny Conquere Me llama Tony mira Hay un trabajo Aquí Un salón nuevo Que van a abrir Y la orquesta Está aquí Es de Santo Domingo El cantante Que vino con la orquesta Se desapareció Se desapareció Tan pronto Llegó a Nueva York Sí Yo quisiera que tú Vinieras con nosotros Porque yo voy Yo voy a hacer Arreglo Tenemos un saxofón Que es arreglista Y una de las trompetas También Es arreglista Así que Vamos a montar Una banda Pero bien chévere Y yo Bueno Johnny Me interesa ¿Dónde es? Me dice Van a abrir el salón Y le van a llevar El paledio Ah carajo El paledio El paledio El paledio El paledio 1947 Yo tengo 20 años Para ese tiempo Sí Entonces yo seguro Entonces yo voy Me dice Mira vamos a ensayar En el salón Que lo van a abrir Y le van Se llamaba otro nombre Era un salón De baile americano Ok Entonces Para abrirlo Para como Para un salón Latino Sí Le iban Le iban a poner El nombre paledio El que El que Pudo hacer Es eso Fue Mario Balzá El director De la orquesta De Machito Ok Entonces Abrimos Yo voy A los ensayos Empezamos a ensayar Y Bueno Caído bien Conocí al director Que era ¿Cómo se llamaba El director Del paledio Del paledio Conmigo Federico Pagani No no El director De la orquesta Conquillo Cante Joséito Romano Joséito Romano Se llamaba Estamos hablando Que esa fue Su primera agrupación Un gran canto Ya grande Grande Sí Anteriormente Usted no había grabado No No Ok Estamos hablando 1947 Sí Ok Sí 47 Sí Yo no había grabado Todavía Nueva York Nueva York Y entonces Bueno Voy Empezamos a ensayar Y a montar Número El cantante Que había Venido con la orquesta Que se desapareció Era uno de los cantantes Grandes De Santo Domingo ¿Te acuerdas? El negrito del bateo El negrito del bateo Alberto Beltrán ¿Alberto Beltrán? Alberto Beltrán Ah Carajo Yo he tenido una suerte Yo no sé qué Que yo Sí Pues entonces Lo que hizo fue sacarle el pasaje A Joséito Sí Sí Llegó a Nueva York Entonces He hecho un cuini Como dice Otro Bueno Entonces Bueno Empezamos Un domingo Por la tarde Y Yo sí Empaquetado Pero si me Imagínate Yo un muchacho De 20 años Y la orquesta Era machito Con gracia Casi nada Noro Morales José 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 Pulvero Mancerino Guerra Y nosotros Cinco orquestas Pero mira Esos son Pero era Todos los días No, no, no Era miércoles Viernes, sábado Y domingo Pero tocaban Todas las orquestas En ese día Oh sí, sí, sí ¿Se alternaba? Sí ¿Se alternaba? Sí, alternaba Entonces Todo el mundo Tocando No Todos esos días De la semana No siempre Habían cinco Eso fue Abrir Abrimos Este día Que abrimos Ahora sí Nos tocó tocar Con Moncholeña Y nosotros Y Machito Y todas las otras orquestas Noro Morales Que venían así Maestro Pero para que Los que nos ven Contextualicemos Ya en esa época Noro Morales Machito Ya tocaban la música Afro Cubana O sea No, seguro No Era todo mambo Mambo Ya había mambo No, sí Eso era lo que se tocaba Donde usted estaba También Mambo También Era Era Formato Era mambo Guaracha Bueno Toda la música Todavía no estaba Chachachá Guaguancó Chachachá Todavía no había empezado Un poquitito Después Sí Pero todo eso Y boleros Boleros Siempre Boleros Siempre Sí Así Los formatos Eran Big Bang No era grupo Pequeño Eran Gran banda Eran Big Bang Todas eran Big Bang En el Paladio Las bandas más chiquitas Que llegaron Fue como Cortijo Que era más chiquitita Que ya se era como combo Y sí Con Ismael Ok Y entonces el piano Cuando Cortijo Fue a Nueva York Con Ismael Con su Cortijo Y su combo El pianista Era el director De la orquesta De Puerto Rico Grande Y Tiel Ah Rafael Y Tiel Ese era el pianista Sí Sí El gran combo Sí Pues sí Ahí empecé Y entonces Como habían Tres arreglistas La orquesta Se puso Bien Generosa Sí Se afincó Bien Bien Estaba Rey Santo El rey santo Y tocando Sí Era uno De los saxos Que tocó Con Tito Rodríguez Sí Con muchos años Y antes de eso Con todo el mundo Con Machito Y todo Maestro Pero yo Usted tenía Influencia Entonces De Daniel Santos De otros músicos latinos ¿Verdad? Sí Para soñar Y para cantar La frase Seguro Por eso fue que Se me hizo Se me hizo Más fácil Usted creció En Nueva York Pero en un ambiente latino No tanto anglosajón No, no, no Latino Vivía entre los judíos Y entre los italianos Pero había una estación De radio W-H-O-M De Nueva York Que tocaba música latina Todo el día 24 horas al día 7 días a la semana Así que Entonces ya usted Tiene influencia De los músicos Estaba escuchando Y todos Sí Porque siempre Eran los cubanos Y los boricuas La orquesta Todas eran Hechas de cubanos Y boricuas Todas Todas Y también me imagino Que norteamericanos También Más tarde Más tarde La mayoría Y los pitos Más tarde En los pitos En las trompetas Porque eran fuertes Y como los americanos Leían música Bien chévere Bien bueno En eso Me imagino Que la función Ritmo percusiva Era latino Latina La armonía Todos son latinos Latino Pero los vientos Los vientos Muchos Y saxophone Latino No Latino Y americano Siempre Es una mezcla Y así fue que Los americanos Empezaron a caer En ese A prender Y así fue que la